Nominado a un premio Oscar Harrison Ford Va a ganar todas partes al mismo tiempo, eso ya sé Ya lo sabía, ya lo sabía Gracias ¿Sabes que si a Harrison Ford era hacer películas no? Era carpintero ¿Era carpintero de los schools? Sí, era carpintero de los sets Una electricista de los sets Callémonos y dejemos que Harrison avie Una vez más, aquí están las dominadas a mejor películas Invevedad en el frente ¿Cómo tal el camino del agua? Los espíritus de la isla El disc Todo en todas partes al mismo tiempo Los Fable Men Va a ganar todas partes al mismo tiempo Choca ya Para sorpresa de nadie Una película que nos recuerda que peleamos porque estamos enojados y confundidos Pero que también nos recuerda que tenemos que hacer amables los unos con los otros Sobre todo cuando estamos enojados y confundidos Y una película que nos recuerda que en el absurdo de la vida, el amor es lo único que me gusta Esto se siente increíble No hay películas Con nuestro equipo Con el electo Con sus equipos Con su gente A la gente en Tokio Nos vemos Esto es nuestro Este premio es nuestro Y déjenme decirles que es intimidante estar aquí Nunca me imaginé tener que decir esto Gracias a la academia Hey 24 La productora, gracias Nos pasaron, nos aguantaron Pero también nos apoyaron A mi hermosa y hermosa cosa Sí, pues bueno, van y vienen los torcidos Pero bueno, a partir de ahora prometo hacer la bandería a mi padre Y también Pues bueno, ahora están muy orgullosos de mí Siempre están muy orgullosos de mí Pero esto Porque hicimos esta película Con lo que él me enseñó a hacer Ninguna persona es más importante que las ganancias Y todas estas personas bastante extrañas Me apoyaron en lograr esto Aquí están Los daños, no sé qué decir Los amo Acaban de ganar la mejor película Hemos dicho ya mucho esta noche Así que diré muchas gracias a todos los que están aquí Porque me han inspirado Hemos crecido viéndolo Y una de las mejores cosas que hacemos nosotros Es apoyarnos Y nos dan Un arrojo en medio de este Mundo lleno de caos Un mundo que cambia muy rápido Y el cine es lo que nos permite ir Al ritmo que queremos A veces va tan rápido Que el internet se mueve muy rápido en segundos Pero tengo mucha fe en nuestras historias En historias que hablan de la vida Y que espero que perduren por generaciones ¡Fenomenal! ¡Súper fenomenal! ¡Súper fenomenal! ¡Sí! 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 Gracias.